Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Estamos a martes y hoy voy a compartir con ustedes un ritual, un ritual, un ritual más para que nuestros ingresos suban, para que el dinero suba, ingrese y llegue a nuestra casa. Hoy me acompaño, me alumbra un altar de velas verdes. Tengo las heridas o fósforos, cuatro moneditas doradas, amarillas. Cuatro monedas doradas que estén en curso. Una hoja de papel que previamente yo voy desgarrando para quitarle toda la energía que pueda haber cogido de otras personas. Una vela verde, un lapicero de cualquier color, en este caso es rojo, no es moscada, no es la nuez de los postres, ni la que se come así nomás, porque estas pican, son para comida. Y tengo sal, ya saben que yo siempre tengo la sal gruesa en casa. ¿Qué vamos a hacer para este ritual? Para que nuestros ingresos suban, vamos a colocar un cuadrado en nuestra mesa con las cuatro monedas y vamos a colocar la vela en el centro. Cada moneda la vamos a ofrecer haciendo una cruz a nuestro altar mayor y vamos a hacer el cuadrado. Después las monedas las volvemos a usar, no hay ningún problema, nos van a servir para llamar al dinero y para eso está aquí. En este papel vamos a poner, vamos a escribir el motivo del por qué queremos que nuestros ingresos suban. El problema que tenemos para que nos suban. A lotería, a sueldos, aumentos, trabajo, todo lo relacionado al dinero. La lotería, que es una de las cosas que la mayoría piensa que la lotería te va a llegar, claro, primero tienes que comprártela. Si no te la compras, no puedes esperar que la lotería te toque. Si estás trabajando, el sueldo y los aumentos son básicos. Remuneraciones, todas las palabras que tú puedas asociar, no busques en el diccionario de tu cabeza, que son un problema para pagar facturas, para pagar comida, alquiler de casa, de todos los alquileres que tengas, ropa, medicina, todo lo que a ti se te vaya ocurriendo en el momento, pero relacionado al trabajo. Por eso también he puesto remuneraciones. Vamos a tocar el papel. Y bien, ya tenemos todo. Aquí no hay plato, no va a haber plato. Después pasas un trapo a la hora que se haya acabado esta vela. Vamos a encender con el palito de fósforo nuestra vela verde. Se trabaja en día martes porque está asociado al planeta Marte. Y el planeta Marte tiene que ver con las actividades y energías. Los movimientos de actividades y energías. El papelito va a un costado. Nosotros lo que vamos a hacer es coger con cualquier manera la sal y la vamos a rociar alrededor de nuestra vela. Un puñadito de sal. No más, no te pido más. Aquí está la vela. Si la pueden ver, ahí está la vela encendida. Luego vamos a colocar la nuez moscada alrededor también de la vela. En el sentido de las agujas del reloj. Pero ahora sí, en el sentido de las agujas del reloj. No al revés. Una buena chorreadita y listo. Bien, hasta aquí esta parte del ritual. Siempre la imposición de manos para cargarlas de energía. Para cargar el trabajo de energía. Llenar el trabajo de energía. Vamos a coger un plato y esto de aquí lo vamos a quemar con la llama mayor. Con la que estamos pidiendo. Que el elemento fuego, a través del humo, a través del aire, se lleve a quien tenga que llegar estas cenizas, este pedido, esta necesidad. Este trabajo de aquí lo vamos a soplar en la ventana, en la puerta hacia la calle. Y nosotros nos vamos a quedar cargando de energía la vela. Cuando se haya acabado la vela, recién tiramos nuestras cenizas a la ventana. Hacer esto, vamos a movilizar las energías. Vamos a limpiar las energías y vamos a atraer el dinero. Para que venga, para que se quede, para que perdure, para que dure. Son trabajitos que les voy enseñando para que ustedes puedan movilizar la energía del dinero en casa. Para que no se quede estancada. Para que no se queden los bolsillos, las carteras, los monederos, las billeteras vacías sin dinero. Pero que haya el ingreso básico. Que Dios me los bendiga, amigos y amigas. Gracias por suscribirse. Gracias por seguirme. Gracias por estar al tanto de mí. Y qué pena que no les pueda responder. Pero es que estos trabajos de aquí te desgastan mucho. Yo no estoy en situación de salud. Para entregarme en cuerpo y alma a la gente. Gente, trato de enseñarles que ustedes tienen en sus manos, como yo, energía pura. Carguemos de energía todas las necesidades que podamos con una mente positiva. Verán que todo va a irnos bien. Que todo va a cambiar. Cómprate tu velita verde. Siempre tengo una velita para el dinero verde. Martes, asociado al planeta Marte, que es el que mueve estos campos de energía y de actividades. Entonces lo vamos a hacer un día martes. ¿Por qué queremos? Vamos a acompañar nuestra vela en este cuadrado. Hecho por las monedas doradas. Que sirven en circulación. Lo vamos a recoger. Esto de aquí lo vamos a coger con un pañito y lo vamos a echar, o sea, vamos a lavar el trapo, el paño, en agua que sale del grifo, agua limpia. Para que se lleve a una movilización en busca de una canalización limpia, clara. Vamos a acompañar unos cuantos minutitos. Aquí están mis cenizas. Las soplaré en la ventana para que se lleve. A quien le tenga que llegar el polvo de estas cenizas y me puedan permitir, nos puedan permitir. No nos desesperemos. Que todos en la vida, tú puedes preguntar, son altibajos, son carruseles. Hoy no tienes, mañana tendrás. Pero aprende a ahorrar. Otra cosa, aprende a compartir lo poco o lo mucho que tú tengas. Si tú no compartes, la vida no te va a devolver lo que tú a veces te vas a necesitar. Aprende a ser solidario. Aprende a humanizarte tú mismo. Enseña lo que sabes. Yo voy hablando mientras voy cargando de energía mi trabajo. Porque en esta oportunidad también lo estoy haciendo para mí. Entonces vamos a movilizar nuestros corazones para hacerlos más sensibles. Para hacernos personas más sensibles. Más generosas. No critiquemos. No hablemos mal de la gente. No ofendamos a la gente porque la palabra es muy fuerte. No necesitas ni ser ni brujo ni nada. Con tu palabra puedes ofender, herir, hacer sufrir a la gente. Ten mucho cuidado con las formas en esta vida que se tienen para hacer muchas de las cosas que muchas veces no queremos. Que Dios me los bendiga siempre. Yo te doy paz, me han dicho. Pues yo intento recibir de ustedes también paz. La palabra muchas veces describe a la gente como son en su día a día. Intento de corazón que cada uno y una resuelva sus problemas. Porque son ustedes los únicos, las únicas que tienen en sus manos la capacidad, la habilidad, el poder de poder lograr que todo esto se cumpla. De esta forma vamos acompañando a nuestra vela hasta que se acabe. Cuando la velita se haya acabado, por eso utiliza velas pequeñas. ¿Qué pasa? No vayas a usar un velón porque si no te quedas todos los días. Y vamos a acompañar hablándole a la vela, pidiéndole que se cumpla estos deseos que estamos pidiendo y mejore nuestra situación en la vida. Hasta pronto amigos, amigas. Que Dios me los bendiga. Y a su vez, bendíganme a mí también.